¡Wow! Hasta que decidimos por fin subir al techo. Ahora sí, estamos 100% vigilando la casa. Pues sí, y todo idea mía, ¿no? Dejé de presumir sus ideas. A lo mejor ahorita mismo vienen los zombies. Tú descuida. Yo tengo mi super celular para comunicarme con otras plantas. Oye, Gil, es solo el estuche. ¡Ups! Muy bien, zombies. El día de hoy hemos decidido por fin subir al techo. Y tengan cuidado con pensar cualquier cosa, porque si no me puedo caer y voy a llorar como un bebé. Ah, no, mentira, no. Pero bueno, me podría golpear y no quiero eso. Bueno, pues, estamos en el techo. Tenemos que enfrentar a esas plantas que están allá. ¿Lo ven? Esas plantas no valen la pena, así que hay que acabar con ellas. Bueno, zombies, ve tú primero. ¡Oh! Hola, gatito, ¿cómo estás? Ah, ya. Zombies, ve tú. Tú ya sabes por qué. Ah, qué tonto. Jefe, yo le enseño. Ay, sombrito. Déjenme, yo le enseño Es una papa barata ¡Ah, tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Oh, no! Ah, verdad, antes de comenzar la toma les quería decir que Yo conseguí al zombi escalador justo para el tejado Bueno, sigan zombis No me hace daño Este es el punto de morir Bueno, zombideportista, dudo mucho Eso, debido a que cojo cañón Ya sabes que sea Ataque de estuche de celular Bueno, acabamos de ahorrar Un cojo cañón Salta, perdigas, salta, perdigas ¿Qué es eso? ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Ayuda! Estoy atrapado en la trampa de las plantas Y usamos un poco la cabeza Ya que el zombis ator de las partidas Está ahí Ningún sube a poder pasar porque La trampa es muy alta ¡Ay, bueno! Si hablamos de muros altos difíciles de Esquivar O mejor dicho, de pasar Mmm, ya sabes que soy zombiscalador Mmm, sí ¿Qué tengo que hacer? Pues tú ya sabes, escalar Ah, bueno Bueno, escalaré por aquí ¡Ay, ay! ¡Espera! 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 ¡Por aquí no! ¡Espera! 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 ¡ por nadie te equivocas porque tú a la yuwoki invoca y yo con mi coco cañón con su enfocador te enfoca y te lanza un coco jaja tontería son mi player no sé qué rayos haces aquí si no hay ninguna piscina pero ya sabes qué hacer como lo tenemos ay ay bueno hoy como subí a la escalera de un escalador invisible bueno voy a llegar a la casa o que es este celular aquí celulares explosivos marca pirata por eso explotó cómpralos ya y define tu jardín de los zombies te recomiendo usarlas en las últimas condiciones me remaní para acá necesitamos defender este espacio vacío no sé qué rayos son mi carcono arrímate un poquito al borde porque vas a volar que fue que pasó macetita macetita está rica macetita amero fucking walkie walk mi último refuerzo piedrita Soy libre Soy libre ¿Es en serio? Estrellita, ¿dónde estás? No te veo Eres tan gil que para variar Para variar Le cantas Estrellita al Sol Mira quien habla ¿Acaso el Sol no es una estrella? Claro que lo es El Sol es una estrella Por eso le canta Estrellita ¿Dónde estás? Ay, 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 ay Claro Tiene su lógica Oh Abrir la puerta Bajaré las escaleras Y los brains serán míos No sabía que tenían una dinamita Me vengaré Uf, qué suerte que teníamos una dinamita Y si la abusaban antes Hubiéramos perdido Sí, 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 es verdad Ah, sí, es verdad Bueno, ahora sí Estamos libres por el día de hoy Y cerramos esto por simplemente seguridad Uy, morí del miedo Y reviví del miedo ¿Cuál miedo? Del miedo de morir ¿Serás?